Calzada de Calatrava disfruta ya de los sabores del Quijote. Con esta iniciativa la Diputación de Ciudad Real pretende potenciar el turismo y la gastronomía de nuestra provincia. Así este fin de semana en Calzada se ponen en valor los quesos y el resto de productos del campo de Calatrava. La alcaldesa de la localidad, Gemma García, se mostraba encantada de poder volver a organizar Sabores del Quijote. Recibimos los Sabores del Quijote por segunda vez. La primera fue en el 19, pues la verdad que con muchísima ilusión porque después de estos dos años tan difíciles que podamos volver a poner en valor tanto el queso, que tenemos tres industrias queseras en el municipio de Calzada, como todos los productos del campo de Calatrava y muy especialmente los locales que tenemos, la verdad que productos muy variados y de calidad. Por su parte, José Manuel Caballero, presidente de la Diputación Provincial, destacaba los productos de la provincia de Ciudad Real y apostaba por su exportación. Cuando decimos que la provincia de Ciudad Real es la despensa de Europa, estamos diciendo verdad porque tenemos grandes producciones en cantidad y enorme calidad y por ello tenemos que estar orgullosos. También porque cada vez comercializamos mejor, que es la gran deuda pendiente, y cada vez lo hacemos mejor. Y en este sentido tenemos que seguir todavía apostando más por la comercialización, en la medida de lo posible por la internacionalización de nuestras ventas, de que todos los productos que aquí generamos tengan en el mercado internacional un valor añadido. Sabores del Quijote continúa este sábado por la noche y se extenderá hasta el domingo, día en el que se podrá disfrutar de un desayuno saludable, del taller Cocinando en Familia, de una masterclass de cocina y de una comida popular. eventos que estarán amenizados por diferentes actuaciones musicales y de baile. Además, se han organizado una ruta senderista y otra ruta BTT y habrá una zona con castillos hinchables para los más pequeños.